Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Ya saben, soy Gustavo Bolívar, candidato a la alcaldía de Bogotá. Hijo de madre cabeza de hogar. De alguna manera machista en deconstrucción hace muchos años. Costoso y doloroso, pero ahí vamos avanzando. Y obviamente quiero presentarles a otra persona muy querida por ustedes también, Ángela María Robledo. Es una feminista, casi que ha encabezado la lucha en este país por la igualdad de las mujeres, un voto muy difícil de conquistar porque ellas son muy exigentes, obviamente, a la hora de dar un apoyo. Y entonces, bueno, Ángela María, hemos llegado a unos acuerdos que vamos a cumplir, desde luego la gente sabe que yo tengo palabra y por eso quiero que les expreses de qué se trata el acuerdo. Bueno, Gustavo, lo primero, pues aquí con un cafecito, quiero contarles por qué hay un grupo de mujeres y por qué yo voy a votar por ti. Primero porque tú encarnas la política de la decencia, una política que las feministas hemos valorado y hemos ejercido durante muchos años. Voy a votar por ti y muchas mujeres vamos a votar por ti porque haces una política desatada, desatada de los clanes, de los partidos tradicionales, de los grandes negociantes de la política. Y tercero, porque eres el único candidato que después de muchos debates, de mucha deliberación, aceptó firmar con nosotras un acuerdo político con unos grandes elementos que fundamentalmente lo que buscan es afectar la vida de millones de mujeres en Bogotá. ¿Cómo? Primero, reconociendo que somos sujetas políticas, que tenemos una voz, que queremos contribuir a gobernar esta ciudad. Reconociendo esto, estamos aquí, que es que el espacio doméstico, el espacio de la casa, es un espacio de trabajo de cuidado y que las mujeres queremos distribuir ese trabajo de cuidado, queremos que haya un reconocimiento y queremos tiempo libre para poder hacer lo que nos gusta, política, escribir, estudiar, soñar. Y porque también te has comprometido a que va a haber un aporte significativo para desarrollar y promover nuestra autonomía económica y al mismo tiempo una tarea pendiente que tenemos las mujeres, que es nuestra autonomía emocional. Y porque has dicho de manera contundente, contundente, no habrá tolerancia frente a ninguna forma de violencia contra las mujeres en esta ciudad. Por eso, yo votaré por Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá. Muchas gracias, Ángela. Sí, realmente es una agenda transversal, la agenda de mujer es transversal a todas las secretarías y a todas las instituciones de la Alcaldía de Bogotá. Desde la Secretaría de la Mujer, que obviamente será manejada por las mujeres, desde el sistema distrital de cuidado, que obviamente será manejado por las mujeres, y las demás entidades. Nosotros tenemos una agenda muy grande de empleo, de inclusión social, no solamente de disminución de las brechas de pobreza que afectan mayoritariamente a las mujeres, el desempleo también afecta mayoritariamente a las mujeres. Y por eso hemos hecho propuestas, yo creo que revolucionarias para una ciudad como Bogotá. Por ejemplo, por primera vez, tener un subsidio del desempleo femenino, que las mujeres del estrato 1 al 4 que pierdan su empleo, tengan una caja menor por tres meses para sostener el hogar y poderse movilizar mientras consiguen un nuevo trabajo. Que las famiempresas y microempresas puedan tener también un empleado además, pago por el distrito, que tenga que ser una mujer, para cortar la brecha de desempleo que es tan amplia en el sector femenino. Y lo más importante es que llevemos a los territorios la economía. Es decir, contratar con cooperativas donde mayoritariamente hay mujeres servicios que hoy están en manos de terceros o tercerizados o en manos de megacontratistas. Pongo siempre el ejemplo del PAE, que es que las mismas mujeres de esas zonas donde están los colegios hagan la comida de los niños. Obviamente ahí va a haber jóvenes, también va a haber personas de la tercera edad, etc. Pero esto lo reflejo en un caso que acabo de ver que nos da toda la razón en Sumapaz, por ejemplo. Voy a Sumapaz y pregunto, ¿dónde hacen el PAE? Dicen en Bogotá. Sumapaz estás a cuatro horas de aquí. Claro. Y les digo, ¿cómo así que en Bogotá? Dicen sí, y nos traen aquí a Sumapaz donde se está perdiendo la comida porque no tenemos cómo sacarla. Nos traen queso de Bogotá, huevos de Bogotá, leche de Bogotá, pollos de Bogotá, cuando aquí producimos todo. Entonces, Ángela, cuatro horas transportando una comida que la pueden producir las señoras de allá, las campesinas de edad, los campesinos de edad, aparte de la huella de carbono que deja ese camión 300 veces yendo a Sumapaz todo el año a llevarles lo que ellos producen. Esa es la racionalización que queremos implantar en Bogotá, como una reorganización de las prioridades. Entonces, eso que llamó Krugman un Nobel de Economía, las nuevas economías geográficas, es eso. Alrededor de los 404 colegios que están en Bogotá, las cooperativas tienen que estar ahí sin sacar a la persona de su barrio, de su casa. Ahí, en el mismo territorio, va a encontrar su trabajo. Y obviamente también va a encontrar los otros servicios. Ya se complementa con las casas del cuidado, las manzanas del cuidado. Entonces, si tiene su trabajo ahí, tiene la manzana del cuidado, tiene la universidad, tiene los servicios de salud, nosotros lo que estamos también es desaturando la ciudad para el mejor nivel de vida de la gente, que hoy pierde cientos de horas en transportes públicos obligados, peligrosos, donde la mujer corre mayor riesgo de abuso, de robo, de manoseo, etcétera. Y es traer, con estas centralidades, tratar de que el nivel de vida aumente para todas, especialmente para las mujeres. Es que mira, Gustavo, yo que he trabajado en Bogotá tanto tiempo y por Bogotá, muchas de estas mujeres se levantan a las 3 o 4 de la mañana y se acuestan a las 12 de la noche. Si hay una ciudad, como dices tú, que va a facilitar y va a garantizar esos derechos, va a haber una afectación sobre la vida de las mujeres. Entonces, creo que ese voto por Gustavo Bolívar de las mujeres en esta ciudad va a transformar nuestras vidas. Por eso, esa es la invitación. Salgamos este 29 a votar por Gustavo Bolívar, que es nuestro aliado, el aliado de las mujeres en Bogotá. Muchas gracias, Aguila.